Yo selecciono Corre Gel porque mi papá escucha mucha música de español brutal y una de las que más escuché es Boricua la Luna, que lo hizo, que el poema originalmente fue de Corre Gel y yo a esa canción a mí me encanta y quise como que buscar más información de eso y encontré que era de Corre Gel y por eso yo quise buscar de él, porque ese es mi poema favorito, quise buscar más información de él a ver cómo era y todo eso Pues en ese momento yo tenía hambre y quería comerme una manzana de las que tienen dulce por alrededor y estaba pensando en Plaza de las Américas y estaba buscando un lugar para entrevistarlo y no sabía cuál y dije pues Plaza de las Américas, pero obviamente va a salir mal para poder después entrevistarlo en otro que eso fue para al menos en la entrevista comer una manzana Aprendí mucho que él fue un hombre luchador, además de ser poeta fue periodista, peleó por la independencia de Puerto Rico Quería hacer independizar a Puerto Rico, fue hasta encarcelado muchas veces y hasta su esposa fue encarcelada por ayudarlo, hizo muchos periódicos también Yo al ver que Corre Gel nació en Ciales ya yo quería como que en la entrevista ir a Ciales para ver si lo encontraba o encontrar algo que escribí porque en la entrevista era como que me dio escrito a la I, ¿verdad? Y pues fui a Ciales a caminar por la acera a ver qué encontraba de escribirme, compré un mantejado a refrescarme la mente y me encontré a Juan Antonio Corre Gel, esa idea de que, de, de encontrármela y me gustó mucho porque él nació ahí y pues seguí con eso, seguí hablando con él a ver si lo de la entrevista en Plaza de las Américas que no funcionó y después le quise preguntar si podía ir a mi casa que le iba a recordar de Puerto Rico porque tiene una vista espectacular de Puerto Rico en la altura de Ajunta, en la cima de una montaña de Ajunta ¿Y tú le habías visto en la Ajunta? No, 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 yo no vivo en Ajunta, o sea, en el teste, en la entrevista vivo en Ajunta, en una casa ¿Y los personajes de Ajunta en la Ajunta? Pues ahí después seguí, ahí me gustó la idea de que como tenía la vista pues me imaginé que le iba a recordar de la hermosura de Puerto Rico de cuando él, bueno, peleó por Puerto Rico por su independencia y todo eso Lo más difícil fueron, ¿qué preguntas hacerle? Como, la más que me gustó de las preguntas fue cuál poema se relaciona más a él que era, para mí, yo escogí el Guanín porque él era un hombre luchador y el poema se trata sobre cuando escoge a un cacique que tiene que ser un indio taíno luchador dispuesto a morirse por la tribu y pues corregir era así, era él fue encarcelado cuatro, no, varias veces por querer independecer a Puerto Rico que se nota que era luchador que quería hacer la independencia de ahí un montón de información en internet busqué libros en la biblioteca de la escuela y los poemas como el Guanín que ahí lo pude relacionar mucho con Correger y el Puerto Rico es la Luna, que ese fue el marco pues a mí, de verdad, me ayudó a aprender de mi poeta favorito me, yo creo que eso de aprender de buscar información me ayudó a hacer más ensayos así como, hacer más, como pensar más me ayudó a, a buscar información porque, de verdad, me, me enseñó a, a hacer mejores trabajos este trabajo en particular me enseñó a hacer mejores cosas así